¿Qué es la Asamblea Nacional? Por regir y por controlar ya a una ciudadanía adulta y no contempla o no mira hacia la niñez que viene creciendo y la adolescencia. Creo que trabajando en función de prevención podremos lograr tener el país tranquilo, sano, fructífero que cada panameño necesita. Mi consejo para todos los niños que están estudiando es que sigan esforzándose, que sean obedientes a sus padres, a sus profesores. Que si yo que vengo de abajo, de barrios humildes, de escuelas públicas, he logrado a base de esfuerzo del apoyo de mis padres estar aquí, ustedes también lo pueden lograr. Todo lo que se proponga a la vida lo pueden lograr siempre y cuando se esfuerce y no dejen que nadie interrumpa con sus metas. También aprovecho todos los niños en su día. Saludos para todos los niños en su día. Bueno, verdaderamente sí, me siento contento por la entrevista. Espero que se sigan dando. Quiero dirigir un saludo a todos los niños de nuestro país por ser la Semana del Niño, el Día del Niño. Y bueno, esperemos que desde acá de la Asamblea podamos darles un mejor apoyo. Igualmente a todos mis niños de mi circuito F4, de Chepo, de Chimán, de Balboa y Taboga. Saludos. De igual manera, encontré con unos colegas periodistas que les enviaron un saludo a todos los niños. Hola, aquí nos encontramos con Elizabeth. Un saludo para los amiguitos. Un saludo a todos esos niños, niñas que están en sus casas. Les recomiendo que se porten bien, que estudien mucho, que se alimenten bien. Sobre todo lo principal es estudiar y también tener vida de niños. Que los niños jueguen mucho, diviértanse porque cuando sean grandes van a querer ser niños otra vez. ¿Verdad, Brian? En nuestra búsqueda, mira a quién nos encontramos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Yo me llamo Ángel Sierra y me da mucho gusto verte a ti. Quiero mandar un saludo a todos los niños en su día, especialmente a aquellos que como tú piensan ser periodistas. Así que saludos para todos y que la pasen muy bien. Saludos, saludos. Chao. Hasta luego, papá. Mucho gusto. Dame la mano. Que te vaya bien. Ya me puedes soltar la mano. ¿Qué pasa? ¿Me soltas la mano? No me la estás soltando. ¿Qué ocurre? Mentira. ¡Saludos, niños! Durante mi visita en la Asamblea Nacional, me tocó apreciar cómo aseguramentaba la Comunicación de Comunicación y Transporte. Me pedimos de la Asamblea Nacional con cámara de Eduardo Lutari, Brian Macías.